La marca no diseña para un rango de... No, es que la marca ya es probablemente asociada a cierto rango, tanto socioeconómico como de edad. Pero la marca diseña en base a la imagen que quiere transmitir. La inspiración está libre de todas estas etiquetas. Diferente es cuando tratas con marcas muy comerciales, que ya ahí lo que hacen es captar lo que hay en la calle y transferirlo al tipo de público que les compra muy determinado. O sea, no crean, copian. Sí, exacto. Y estas marcas suelen hacer lo que es también fast fashion, que esperan que es lo que sale en pasarela y luego lo copian. Pero ¿sabes qué me viene? Me acordé que es cierto, yo sí conozco un caso, Pantone o Pantone, que es la autoridad del color, hace todo esto que estamos diciendo, hace un estudio y así es como revelan el color del año 2016, que en el 2015 tengo entendido que fue el Marsala. El Marsala es un color como vino, hay mucho color en el mundo, que tú no conoces, tampoco. Y ellos hacen eso, hacen todo este estudio y este color se aplica en teoría, eso se estudia hasta factores económicos para que se... Para implementar el color, hasta decir el color del año. Yo acabo de poner en la página de tendencias los colores que vienen ahora para la temporada. Ahí está, por ejemplo, el azul Chanel. ¿Por qué es el azul Chanel? Bueno, es un azul muy particular, o sea, hay varios colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!